Estas cámaras estaban precisamente, todavía no estaban conectadas a lo que es el C4. Hay otras que ya están conectadas, entonces en la medida en que se instalen, se conecten, pues vas a poder identificar. Y bueno, pues es el reflejo precisamente de que ahí están, de que se está trabajando, de que inhiben y van a ayudar mucho a apoyar a nuestros sistemas de seguridad a tener más capacidad de reacción. Lo que estábamos viendo es también el tema del seguro, precisamente que tenemos la cobertura, la protección para eso.